Bueno, al término de esta décima sesión ordinaria de la Conferencia de Seguridad Pública, el Comisionado Nacional de Seguridad dio a conocer lo tratado, lo visto durante este encuentro. Como parte de las conclusiones de la décima sesión ordinaria de la Conferencia de Seguridad Pública, el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, recalcó la importancia de implementar un sistema de cuadrantes en los estados. Eso implica asignar a los mismos elementos y unidades policíacas a patrullar en los cuadrantes ya establecidos en la zona. Con ello se busca que los ciudadanos identifiquen plenamente a sus policías. Sistema de cuadrantes para mejorar la operación, los controles, la supervisión, sin duda la participación ciudadana, para tener claro conocimiento de zonas de riesgo, de zonas álgidas, para mejor controlar la productividad policial, y para mejor controlar el buen desempeño, el buen manejo y el buen hacer del policía. En el tema de las pruebas de confianza, precisó que tras alargar un año el plazo, la fecha límite de entrega de las pruebas del 100% de los policías será hasta el próximo 29 de octubre. En este tiempo se analizarán detalles y matices de este sistema. En cuanto al mando único, informó que aún existen complicaciones y falta de aceptación por parte de algunos estados, y precisó que se cuenta con limitaciones, sin detallar más al respecto. Pero no nada más va a ser un plazo, sino un análisis total de lo que esto significa, de importancia, procedimientos, formas, etc. Y el licenciado Monte Alejandro Rubido, que es el secretario del Sistema de Seguridad Pública Nacional, estuvo aquí precisamente para tratar el tema y llevarse todas las inquietudes a efecto de establecer los mecanismos de análisis correspondientes. En tanto, reconoció que existen policías corrompidos y que México no es la excepción, y que en torno al tema se debe trabajar en tres campos, actitud, eficiencia y combate a corrupción. Tras el evento, los participantes se tomaron la foto oficial afuera del Palacio de Gobierno. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.